Música Hola amigos de Tixos Autos, ¿cómo están? Pues antes de que empiece el video, tengo que promocionarles Ya hay nuevos artículos en la tienda de nuestro patrocinador Ahí en este video van a encontrar el link de la descripción Ya nos llegaron estos nuevos modelitos de guarritas Hay muchos más modelos, pueden entrar al site y checar cuál Y también ya hay nueva colección de relojes, miren qué perro está este Entren al site y chequen los productos de Tixos para que adquieran uno Nos vemos Hola, mi Yogi de regreso Así es Relevando al huevón de Lalo Pero bueno, no es que esté tirando el agua Está estresado controlando las cámaras Allá detrás Ah, pensé que el alcohol Este... Se da el control del alcohol No, pero está controlando las cámaras de los... Ah Este... ¿cómo se llama? Los X-Chats Ok Los X-Chats Del otro negocio que tiene Ok Pero bueno Vamos a seguir y concluir con el análisis de los autos Entre 300 y 350 mil pesos Ya hicimos varios videos Este es el último Y conclusión ¿Sí? Un segmento interesante porque nos encontramos Pues de todo Subcompactos Compactos Hatchback Sedanes Crossovers Hatchbacks en tacones O... Crossovers Citas O SUV citas Es SUV citas Inclusive Como vieron en el programa anterior Una pick-up Una pick-up Cita Sí Y pues vamos a terminar Con los que nos hacen falta en el segmento Y... El análisis general de la tabla ¿Va? Nos vamos rápido Claro Con los amigos baguetos Empezamos con Seat Eso les va a fascinar Seat Ibiza En versión FR Tiene un precio de 327 mil pesos Y le di una calificación de solamente un punto Porque se me hace carísimo para esa madre Es un hatchback subcompacto lleno de espejitos Pero es que espejito vende O sea, para su target vende Claro Y por eso está ahí Y creo que vende bastante bien Claro No se me hace mal producto Se me hace caro Sí Exacto Mucho espejito Sí, repito 327 mil pesos Versión FR 17 mil 100 dólares Aproximadamente Sí Y bueno Nos vamos al equipo Y al detalle El motor Un litro turbo 115 caballos Con un jet lag de 27 años Antes de que alcance los 30 kilómetros por hora Pero les ponen válvula de alivio ¿Qué te parece? Para que haga Eso los compran Exacto Exacto Y mi FR Es que ese FR corre más Exacto Más que qué, güey O sea, pero bueno Este Es el target Exacto El motor tiene una calificación de 2 Porque, insisto El jet lag O sea El 0 a 100 en este carro Se mide con calendario No con cronómetro Para que me entiendan ¿Sí? La caja manual de 6 velocidades Le deja de perjudicar O bueno Le ayuda A que no se siente tan jodido Este Frenos de disco en las 4 Suspensión de eje Semi rígido Barra de torsión Sin gran problema En cuanto a seguridad Ahí sí muy bien Tiene sus 6 bolsas de aire Es que eso es quizá lo que hace Que sea un producto atractivo Para hacer totales Sí Pero desde la versión inicial De 230 mil pesos Si sea mil más barato Lo tienes Sí Sí tiene ABS Contra atracción Contra estabilidad No tiene cámara de reversa Yo creo que le hubiera ayudado Antes que los demás espejitos Se supone que la versión FR Es faroleo rico O sea FR Pero bueno Entonces le llevo Ajá Lo bueno es que ya le aumentaron garantía Seat daba 2 años Ahora ya da 3 ¿Sí? Este Uhú Sí O sea ya hay que hacer fiesta Porque ya llegó al promedio del mercado Eh Pantalla de 8 pulgadas También pantalla grande Es FR Faroleo rico Esas son las siglas ¿Sí? Sí tiene Android Auto Apple CarPlay Reines de aluminio de 17 pulgadas Tiene control de crucero Y bueno Reventa es buena En general Gusto Una calificación de 3 Calificación de producto total 88 puntos Y tomando en cuenta el precio 89.5 Le sube solamente 1.5 Porque Pues está cara la chingadera ¿Sí? Ahora El que sigue Seat Toledo Versión FR Line Espejitos de línea O no sé Este Es buen producto el Toledo En general A mí se me hace buen producto Quizás un producto Subvalorado Sí Porque el tema De que sea Hatchback Y no parezca hatchback Eso Creo que Lo hace interesante Sí para un mercado Pero para la venta Ha sido poca Su venta es menor Curiosamente Que Ibiza O que León Sí Es mejor carro Y nadie lo pela Es un producto incomprendido Ahora Tiene El mismo tren motor Que el Ibiza FR Motor 1.0 115 caballos Ya hablé de él No me gusta Caja manual De 6 velocidades Discos en las 4 Ejes Semi rígido Atrás Estándar 6 bolsas de aire Contra la tracción Contra la estabilidad Etcétera No tiene cámara reversa Le hubiera también ayudado 3 años de garantía Repito Ya hicimos la fiesta En el auto pasado Porque ya subió Seat de 2 a 3 Pantalla de 6.5 pulgadas Con Android Auto Con Apple CarPlay SFR A fuerzas Rines de aluminio 17 pulgadas Si tiene control de crucero Y bueno Reventa también Promedio Anda por ahí 87 puntos totales 91.5 Tomando en cuenta el precio Ahora Como hemos platicado En los otros programas De este mismo análisis Hay ciertos segmentos Que se traslapan ya aquí Como en el caso Del Seat León Que aquí El bajito de la familia Alcanza raspando Este segmento Y que es un juguetote Porque ya Es palabra mayúscula Si, si, si Pero aún así Se agradece que ya entre Este producto Y eso hace que Como cliente digas A ver ¿Me puedo llevar La cola de León O la cabeza de ratón? La neta Si agarra la cola de León Exacto Exacto En este caso Insisto Seat León La versión Style 1.4 150 caballos 334 mil pesos Se me hace Muy buen negocio La calificación De precio Es 5 Porque por 334 mil 900 17 mil 500 dólares Te hace un muy buen Producto en general Si El motor Es bueno Sin ser espectacular Se me hace muy bueno El 1.4 150 caballos Bastante buenos Si Caja manual de 6 Lo hace inclusive Un poquito emocionante Si Le da punch Se mueve rico 4 discos En los frenos Eje Semi rígido Barra de torsión En la suspensión trasera En cuanto a seguridad Igual 6 bolsas de aire Contratracción ABS Estabilidad Bien No tiene cámara de reversa En esta versión Si Garantía de 3 años Pantalla de 8 Si tiene Android Auto Apple CarPlay Rines de aluminio 17 Si tiene control de crucero La reventa es buena A secas Si Este Esta generación es buena No tan deseada como otra La generación anterior Tiene una reventa espectacular Esta no ha sido También recibida En cuanto a reventa Pero insisto El producto se me hace bueno Tiene una calificación Total de 90 puntos Y tomando en cuenta El precio Ya le rasca Casi a los 100 Se va a 97 y medio Si Entonces Bastante bien Siguiendo En SEAT Pues nos vamos a los Hatch en tacones Arona Y que ha sido un producto Interesante Porque llegó Como que no hizo mucho ruido Pero la verdad Poco a poco Ahí va ganando mercado Ahí va ganando mercado Ya se ven Se ven cada vez más En la calle La versión Style Cuesta 331 mil pesos Se me hace bastante Bueno No el mejor La mejor relación Valor precio Pero se me hace bastante bueno Para quien busca Ese segmento Si Ahorita que platicamos En el programa anterior Que vimos Creta Vimos Dos mil ocho Y vimos Creta En otros Está EcoSport EcoSport Y vimos otra más Se me hace que es mejor En valor precio En general Si Diseño Y está más monona Tiene atributos interesantes Si Ahora Motor 1.6 litros 110 caballos Es un motor más viejo Que tú y yo juntos Casi El único Este No es Es espectacularmente Ahorrador No es espectacularmente Rápido Es espectacularmente Mediocre Si Pero la que busca Usualmente El target Está buscando Style Vista Más que Desempeño Usualmente Si Pero bueno Con caja automática De seis Discos en las cuatro Barra de tracción En la trasera En seguridad Igual Seis bolsas de aire Contra de tracción Estabilidad ABS Bien No tiene cámara De reversa Lo cual Insisto Es seguridad Y en una cosa Un poquito más alta Como ese Arobe Puede ser necesario Es necesario en cualquiera Pero en esta todavía más Porque tienes menos visibilidad Hacia atrás Hacia abajo Ok Si Y las cámaras de reversa Para que son Son para que Repito Como lo dije en los otros programas Para que no mates al niño Que está atrás en el triciclo No es para que no le des El talloncito En la estacionada Si Entonces Ahí si le hace falta Tres años de garantía Pantalla de 6.5 pulgadas No tiene Android Auto Y Apple CarPlay Se me hace raro Que sus primos Si Esta no Obviamente Las versiones de hardware Etcétera Pero Si yo creo que Para la actualización De otro modelo Puede que ya venga Con pantalla diferente Y tenga La actualización Lo más probable Si Pero bueno Rines de aluminio 17 No tiene control de crucero También me extraña La reventa Igual en 3 Tiene muy poco en el mercado Pero Yo calculo que va a estar promedio Porque hay mucho producto En ese segmento Si Es un segmento buscado Puntos totales 81 Y ya tomando en cuenta El precio Se va a 87 Si Ahora Nos vamos a un consentido mío Y yo creo que De muchos de los que están oyendo O viendo este programa Entre 300 y 350 mil pesos Yo creo que La única cosa emocionante Que te puedes comprar O lo más emocionante O lo diseñado para ser Específicamente emocionante Es este Suzuki Swift Versión Sport Creo que es uno de los autos Que mejor les vino Su cambio de línea Tan esperado Porque por años no cambió Y cuando cambió Era un muy buen producto Pero fue un Una evolución Y fue un hitazo Espectacular Vas allá al diseño Que si te gusta o no El auto es muy bueno Y repito El Swift Sport Este Es lo mejor Lo más divertido Que te puedes comprar Por menos de 350 mil pesos Tiene 331 mil pesos El precio En esta versión 17 mil 400 dólares Le estoy dando Una calificación de 5 Repito Si su relación Costo-beneficio Relación Valor Precio-diversión Es muy buena Motor 1.4 litros Turbo 138 caballos Pero para los pinches 990 kilos Que pesa esta cosa Se mueve Riquísimo Si Caja automática De 6 Literal es un hot hatch Exacto Es un hot hatch Este Muy rico Como debe ser Ahí si Discos en las 4 Suspensión trasera De barra de torsión Y no necesita Otra suspensión La relación de peso Adelante atrás Le permite trabajar bien Con esa suspensión Si Si hay una independiente Vas a cualquier carretera En curvas Es una delicia Seguridad Todo lo que debe de tener En cuanto a bolsas de aire Contrato de acción Estabilidad No tiene cámara de reversa Tampoco Si se le hubiera agradecido Suzuki tiene 3 años de garantía Tiene su pantalla 7 pulgadas Con Android Auto Apple CarPlay Rines de aluminio 16 Si tiene control de crucero La reventa del Swift Es muy buena Y la del Swift Sport Es mucho mejor Si Inclusive Las versiones Perdón Las generaciones anteriores Ya era muy buena Y son caros O sea Se mantiene Y se mantiene bien A una presa del tiempo Yo hace unos meses Estaba con el gusanito Dije Ah bueno Seminuevos De la generación anterior Tan caros Lo cual Obviamente En cuanto a valor de reventa Le da 5 puntos Para una puntuación total De 94 Como producto Pero tomando en cuenta El precio Se va a 101.5 puntos Es de los que ya Rebasan los 100 puntos Si se fijan Y ven los demás videos Han sido pocos Los que rebasan los 100 Siguiendo en Suzuki Vitara Versión GLS Automática La versión de entrada De Vitara Se agradece Que haya una camioneta De Vitara En ese rango precio La va a dejar limitada Versus las demás Como habíamos platicado Anteriormente Porque la de inicio Porque la de inicio Entonces tiene Está muy rasurada Muy rasurada En equipo Este Pero en versiones superiores Que ya Superan los 350 mil Ofrece mucho producto Por el precio Que estás Pero en esta versión GLS 324 mil 900 pesos 17 mil dólares Aproximadamente Se me hace buen precio Por el producto En general Pero si ya Nos vamos a equipo Vamos revisando Motor 1.6 118 caballos Caja automática De 6 Que es el motor Viejo de ellos Exacto Si es el motor Viejito Si Discos en las 4 Suspensión de barra De torsión En la parte trasera Solamente Dos bolsas de aire Y ahí es donde empezamos A ver El nivel de equipamiento Tan bajo Para mantener un precio En este rango Si tiene Contra de tracción Contra de estabilidad ABS Sin problemas No tiene cámara de reversa Lo cual Repito No es UV Con menos visibilidad Hacia atrás Deberían de 3 años de garantía El estándar de Suzuki 7 pulgadas La pantalla Android Auto Apple CarPlay Rines de aluminio 17 pulgadas No tiene control de crucero Y bueno El valor de reversa Venta es muy bueno Eso si No hay que negarlo Y en las versiones Que sean La gente le dice Es Vitara Y Su nombre Vende bien Quiero O sea Shut up and take my money Dicen Este Calificación como producto En esta versión Solamente llegó a 82 puntos Y ya tomando en cuenta El precio Se va Nada más a 88 Ahora Otro de los buenos productos De Suzuki Este La S-Cross Es el que sigue Es el que está en medio Si Es el que está en medio S-Cross Versión GLX Rascándole los 350 mil O sea 349 mil 900 18 mil 300 dólares Aproximadamente Ta carita Porque Se va Se va Arribita Se va al Al tope Ahí solamente Le puse dos puntos De calificación Por el tema De precio Si Y bueno Tiene la misma motorización 1.6 litros 118 caballos Caja automática De seis Discos en las cuatro Suspensión trasera Barra de torsión Esta si tiene Toda la seguridad Que debería Seis bolsas de aire Control de tracción Control de estabilidad ABS Y cámara de regreso Y no te subes Hasta es más cómoda Es que de repente Te subes Y es más amplia Y más cómoda Que evitará La distribución de espacio Se me hace muy buena Si No me gusta tanto estéticamente Pero No No Si No es tan juvenil Este Igual los tres años De garantía de Suzuki Pantalla de siete Con Android Auto Apple CarPlay Rines de aluminio 17 No tiene control de crucero En esta versión El valor de reventa De Scrozi También es muy bueno Este Porque ya nos estamos metiendo Al tema de crossovers Si todo el mundo quiere esas madres No y aparte Te voy a decir Su manejo en carretera Es buenísimo Si es rico Es rico Digo yo esperaba algo Menos Si pero no Si es rico Si la calificación De producto Tiene 97 puntos Muy buenos Y ya tomando en cuenta Precios Se va exactamente A los 100 Si Wow Entonces bien Ahora Nos vamos Los últimos dos autos Son Digamos De las excepciones En este segmento En este rango de precio Pero de las buenas excepciones Como pones a competir Por ejemplo Un Hyundai Accent Jodido La porra lo saluda Contra un Toyota Corolla Wey De la generación actual De la nueva generación Bueno Bueno Es que su rango Este precio Que llegó Corolla Le Si vino Para reventar A todos El sedancito medianito Exacto Porque el debe competir Con Pues si con un Forte Si con un Elantra Si con un Civic Si con un Focus Bueno si existiera Focus Este con un Mata 3 Pero su rango de precio Que te ponga la par Del escalón abajo Miren Toyota Corolla Versión LE Con caja CVT Automático 348 mil 900 pesos 18 mil 300 dólares Obviamente Calificación de 5 Muy buen precio Para un Corolla Y sobre todo Esta generación Que mejoró Espectacularmente Está agarrando Nuevos Bueno no Una opción Si está agarrando Nuevos viejitos Si O sea Si Está enganchando Que es lo que ha hecho En generaciones pasadas Por eso el Corolla Es el auto más vendido del mundo Engancha Gente que está saliendo Del segmento Y dice No te vayas mi rey Ven acá Todo lo que quieres Si Igual que Motor 1.8 140 caballos Caja CVT De las buenas CVT En el mercado También la de Toyota Es buena Discos en las 4 Y suspensión trasera Independiente Multilink Eso es Se lleva No solamente A los del segmento Bajo Sino a los del segmento Exacto Todos Ahora queremos seguir Hablando de plus En el tema Del Corolla 7 bolsas de aire Control de tracción Control de estabilidad Obviamente ABS Cámara de reversa O sea Es Tiene todo Lo que debe de tener Garantía de 3 años Pero fíjense Curiosamente Eso es lo que está En el papel Pero tú sabes Que estás comprando Un Toyota Y te vale madre Que tenga 3 años De garantía Va a durar 20 Se sangran Sí ¿Sabes cuál es el Aún así Tiene la misma Calificación Que los demás Que tienen 3 O sea 3 años de garantía 3 puntos Pero Es algo subjetivo Que sabes Que va a suceder Que sabes Que el auto Va a tener Una durabilidad Superior El ingrediente De esta nueva generación Porque tenía Todo lo anterior Pero no era Emocionante Y ya ese Emocionante Por lo menos Es un look like Y eso engancha A mucha gente Exacto Ahora No tiene Android Auto Ni Apple CarPlay ¿A quién le importa? A mí no Pero bueno Hay gente que sí Rines de aluminio 16 Sí tiene control de crucero La reventa Es muy buena De Corolla Del modelo Generación que sea Calificación como producto 102 puntos Tomando en cuenta El precio 109.5 puntos Y el último De la lista Para que no se me agüiten Amigos vaguetos Si la vez pasada Lalo daba pedo Pero ahorita ya Lo hizo alguien más Ya Ya no hubo alcohol De por medio Volkswagen Jetta Versión Comfortline 329 mil 900 pesos 18 mil 300 dólares También Muy buena Muy buen Precio ahí Calificación de 5 Y es otro que ha hecho eso Si ves Es cíclico Cada vez que cambia generación Lo que hace es Agarra Nuevo cliente Del segmento Que va saliendo Y lo engancha Más amplitud Más confort Más espacio Buena potencia Sí, sí Muy buen Esta generación Sí es buena De Jetta No como las últimas 4 3 Este Motor 1.4 Turbo 150 caballos Caja automática de 6 Discos en las 4 Suspensión trasera Barra de torsión 6 bolsas de aire Está bien Sí tiene Contraestabilidad Contraestracción ABS No tiene cámara de reversa Espectacular garantía De 2 años De Volkswagen Que dicen que ya la van a subir A 3 Pero en su página Te dice 2 O sea Que hueva Pero bueno Es de los puntos flacos De Volkswagen Paguen en general Pantalla 6.5 pulgadas Android Auto Apple CarPlay Rines de Lumine 16 Control de crucero La reventa de Jetta Siempre ha sido buena Aunque las generaciones Pasadas eran un mal producto La calificación de producto Sobre todo por temas De garantía Y algunos de equipo Se va Solamente a 89 puntos Y tomando en cuenta El precio Sube hasta 96.5 Que no está mal Entonces Con ese terminamos La El análisis De todo este segmento Entre 300 Y 350 mil pesos Si Vamos una repasada rápida A todo el segmento Ya por orden El primer lugar Con 109 puntos Corolla Indiscutible Segundo Forte Tercero Elantra Cuarto Mazda 3 Hasta ahí Son sedanes Compactos Si Y no apareció El Jetta Que es el que Acabamos de hablar Ahora Lo que sigue Creta Swift Sport Rio Scross Eco Sport Neon León Por encima El neón Del león Con los puntajes De aquí Son de esas sorpresas De las que hemos platicado En estos programas Que Es en serio Si El neón de ahorita Inclusive El neón de ahorita Si Inclusive por encima De Civic Está león Y luego está Civic Y luego está Jetta Creo que a Civic Lo mata a su precio Si Porque Lo demás Está a la par De los demás Ahora Después de Jetta Sigue Nissan Kicks El Kicks Está por encima Del Hyundai Accent A ver si alguien Escucha Y capta el mensaje Y no sé qué Que nomás Estorba el güey Pero bueno De Accent Sigue HR-B Después Toledo Luego BRB Después Mazda 2 Ibiza Vitara Arona X65 De Bike De Fast 208 Ah perdón Después de Vitara Peugeot 208 Arona X65 Peugeot 2008 Renault Captur Honda Fit Chevrolet Trax Jack C3 Nissan Sentra CX3 Cavalier X35 De Bike Duster Y Oro Quedó hasta el final Y no porque Es un mal producto Sino porque El segmento Y el equipamiento Que tiene Lo La separa Me sorprende Que el cabalier Está más arriba Ahora Hicimos una revoltura ¿Por qué? Porque vimos nada más Precios Exacto Si ahorita vemos Solamente sedanes O hatchbacks De esta misma tabla Pues Ya nada más Filtrando es Corolla Forte Elantra Mazda 3 Swift Rio Neón León Civic Jetta Accent Toledo Mazda 2 Ibiza 208 Fit Centro Y Cavalier Solamente Sedanes o hatch Y ahí se mezclan Compactos y subcompactos Si Y si ya nada más Filtramos con SUVs o crossovers O hatchbacks en tacones Por calificación Me sorprendió Que la Creta Quedara hasta arriba Es balanceada Es que es balanceada No es emocional En todas Pero Es muy Estas versiones Porque ya que brinquemos A las de más de 350 La Creta no va a quedar Hasta arriba Ni de lejos No Ella en esa versión Es la que es buena Pero bueno Creta S-Cross EcoSport Kicks HRV BRB Vitara En esta versión Repito Ya que brinquemos Va a despedazar A varias de las que están Arriba de ella Arona Mismo caso X-65 de bike Peugeot 2008 Renault Captur Chevrolet Trax Jackseye 3 Mazda CX-3 Casi hasta el final Mismo caso Equipamientos Versiones Etcétera X-35 de bike Y la última Hasta abajo Renault 2 No podía fallar Pero bueno Terminamos este Mega Maratón Este análisis Vamos a trabajar En los que siguen Quedó un minuto Quedó un minuto Oye wey Gracias Tuvo poca madre El programa Cabrón ¿Cuál ganó? Porque lo dijiste Tan rápido Que hasta yo me quedé Los tres ganadores Así Lo dije Lo dije Lo dije Lo pensé Ok El ganador El ganador Total Entre 300 350 mil pesos Toyota Corolla Versión LE CBT Segundo lugar Forte Forte De Kia Y tercer lugar Elantra Cuarto Mazda 3 Listo Ahí nos quedamos Pues ya la despeda Tu rey social Si Este Yogi Antes de Gracias Que gusto Vean los videos Que está subiendo Este cabrón De otros clásicos Eventos Que está yendo Y eso Está chido Ahí en Youtube En Me cuentan a mi En Youtube Como Arroba Enrique Encinas Y en En Facebook Me encuentran Como Más que clásicos Es la página En Facebook Ahí me pueden encontrar O Arroba Enrique Encinas En Twitter Y a mi Pues bueno Sigan también Mi canal Luisillas Así Búsquenme En Twitter Como Arroba Sillas Aborrucos Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y no se te olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Y Twitter Y si te gustó Lo que viste Dale click Aquí Un saludo De